14 remedios caseros para perder grasa abdominal sin hacer ejercicio. ¿Estás luchando contra esos centímetros de más en tu cintura y abdomen, pero no tienes tiempo para ejercitarte? Muchas personas no tienen tiempo de hacer ejercicio. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, solamente en México, el 56.7% de la población se encuentra en un estado de inactividad física. Actividades físicas como caminar rápido o bailar cuentan como actividad moderada, mientras que como actividad vigorosa están el correr, ciclismo o natación rápida. El ritmo de vida, cada vez más saturado de compromisos, trabajo, actividades sociales y familiares, reducen en gran medida el tiempo para el ejercicio físico. Esto hace muy difícil quemar más calorías para eliminar esa grasa abdominal que sigue creciendo. En este video veremos 14 remedios caseros para perder la grasa abdominal. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Toma una taza de té verde en las mañanas. Una taza de té verde puede contener de 24 a 40 miligramos de cafeína. La cafeína, se sabe, es un estimulante que ayuda a quemar grasa y mejorar tu desempeño según numerosos estudios. Lo más importante del té verde es su contenido de antioxidantes. Antioxidantes. Tomar solo una taza de té verde aumenta la cantidad de antioxidantes en tu cuerpo. El té verde contiene unos antioxidantes muy potentes, llamadas catequinas. El té verde también contiene galato de epigalocatequina, una sustancia que puede acelerar tu metabolismo y ayudarte a perder peso. Para aprovechar mejor sus beneficios, es mejor consumirlo antes de las comidas. Así ya preparas tu organismo y vas activando el metabolismo. Solo requieres colocar una bolsita de té verde en una taza con agua caliente. Dejar entre 5 o 10 minutos para que libere todo el contenido. Agregar hojas de menta, si lo prefieres, y un poco de miel para endulzar. ¡Listo! Ya tienes una poderosa infusión quema grasa y desintoxicante. Número 2. Toma una taza de té de diente de león. Esta planta, además de hermosa, es rica en vitamina A, antiinflamatorios y antioxidantes. Es un diurético natural, lo que te ayuda con la expulsión del líquido retenido en tu organismo y a reducir el abdomen hinchado. Un estudio reciente en Corea del Sur sugiere que el diente de león tiene efectos similares a las populares pastillas para adelgazar, orlistat, que funcionan inhibiendo la lipasa pancreática, una enzima que se libera para digerir las grasas. Varios estudios son prometedores sobre los efectos del diente de león para adelgazar, pero aún faltan más estudios. ¿Cómo tomar el té diente de león? En un vaso, agrega una taza de agua hirviendo sobre una cucharada de hojas secas de diente de león. Déjalo por 10 minutos y luego cuélalo. Puedes agregar dos cucharadas de zumo de limón para potenciar su poder desintoxicante y agregar una cucharada de miel para endulzar. ¿Quién no puede tomar el té diente de león? Está contraindicado en personas con cálculos biliares o a las personas con obstrucción de los conductos biliares. Y está contraindicado en las personas con alergias al diente de león. Número 3. Agrega una cucharada de aceite de coco a tu rutina diaria. El aceite de coco contiene ácidos grasos de cadena media, que son ácidos que se metabolizan distinto que otras grasas, pasando del tracto digestivo directamente al hígado y transformándose en cetonas. Y se ha encontrado en distintos estudios que los ácidos grasos de cadena media aceleran tu metabolismo. El aceite de coco es muy usado en la dieta cetogénica y las dietas bajas en carbohidratos para acelerar el metabolismo y bajar la grasa abdominal. El aceite de coco también te ayuda a quitar el hambre y comer muchas menos calorías. ¿Cómo tomar el aceite de coco? Sustituya el aceite de cocinar por el aceite de coco. O puedes agregarlo a tus ensaladas, al café o al sofreír tus alimentos. Solo no te excedas de dos cucharadas de aceite de coco al día para tener mejores resultados. Más de eso te puede impedir tener buenos resultados. Toma una cucharada de aceite de coco 30 minutos antes de comer. Esto hará que tengas menos hambre a la hora de comer y comas porciones más reducidas. Si usas aceite de oliva en la cocina, cámbialo por aceite de coco. Número 4. Toma agua de chía. La chía es uno de los superalimentos que contiene una gran cantidad de nutrientes, antioxidantes, alta cantidad de proteína, omega 3. Podría ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La chía no ayuda a quemar grasa abdominal, pero contiene un alto contenido de fibra. Dos cucharadas de chía tiene casi 10 gramos de fibra. La fibra te ayuda a quedar satisfecho más rápido y así alimentarte con menos calorías. La semilla de chía requiere ser hidratada previamente en agua para ayudar a suavizar. Puedes agregarla a casi todos los alimentos, a tu desayuno, a tus comidas y hasta en tus postres. ¿Cómo hacer el agua de chía? Lo que ocupas. Una cucharada de semilla de chías. Ocho onzas de agua. Instrucciones. Agrega chía a un vaso con agua y tómala 30 minutos antes de comer o en la noche. También puedes prepararla con un batido de chía con arándanos azules. Número 5. Toma agua de limón con pimiento negro para adelgazar rápidamente. El pimiento negro contiene una sustancia llamada piperina, que algunos estudios han asociado con el control de los genes de la generación de células grasas. Y ayudar en la absorción de nutrientes por el tracto digestivo. El jugo de limón te ayuda a mejorar la digestión, ayudando a romper los macronutrientes en tu tracto digestivo. Lo que vas a ocupar. Jugo de limón. Ocho onzas de agua fresca. Pimiento negro molido. Instrucciones. Mezcla el jugo de limón con agua y agrega 3 o 4 puños de pimiento negro. Toma un vaso al día después de comer. Número 6. Toma té de canela para quitar el hambre y bajar de peso. Los niveles de azúcar en la sangre contribuyen mucho en si ganas o pierdes peso, ya que afecta si te da hambre y el nivel de energía que tengas. Si tienes mucha energía, aumentas la probabilidad que vayas al gimnasio y hagas más ejercicio. Si el azúcar en tu sangre está a niveles normales, tendrás menos probabilidad de tener muchísima hambre. Aunque aún continúa el debate, muchos atribuyen al té de canela propiedades para manejar los niveles de azúcar en tu sangre. ¿Por qué no tomar un poco de té de canela para quitar el hambre y dar energía? Lo que vas a ocupar. Una cucharada de canela molida. 200 mililitros de agua. Un palito de canela. Instrucciones. Coloca la canela en una jarra y llena con 20 mililitros de agua hirviendo. Deja reposar el agua con canela por 15 minutos antes de filtrar. Tómalo una o dos veces por día. También puedes añadir una cucharada de canela molida a tus comidas y bebidas, como a la avena, licuados o postres. Número 7. Agrega chile picante a tus platillos y reduce la grasa abdominal. La capsaicina es el elemento que le da lo picante al chile. Tiene efectos analgesis e interactúa con el sistema nervioso periférico. Pero ahora también se está usando como medicamento para bajar la grasa abdominal al acelerar el metabolismo. El chile acelera el metabolismo, gracias a la capsaicina, encargada de producir el efecto termogénico, lo cual no solo quema la grasa, sino que consume más energía y por ende consume más calorías. Todo un poderoso quema grasas, nuestro aliado del sabor. Lo más importante es que no se trata solo del pimiento picante o chile, sino que todos los chiles mexicanos tienen el mismo efecto. Ya sea el chile poblano, guajillo, chipotle, jalapeño o el que prefieras. Mientras pique, la grasa desaparecerá. El que más tiene capsaicina es el chile habanero. Si puedes resistir lo picante del chile habanero, ya encontraste tu solución secreta quemagrasa. Número 8. Toma té de jengibre. El jengibre es un rizoma milagroso. Es desinflamatorio, antioxidante y antibacterial. Se usa como remedio para los dolores de garganta y también te puede ayudar a perder grasa abdominal. El jengibre produce un efecto de saciedad, lo que reduce los niveles de hambre, evitando que comas de más. El jengibre tiene un efecto relajante, lo que hace que tu organismo produzca menos cortisol. Esa molesta hormona del estrés, que hace que tengas ansiedad y hambre todo el tiempo. Para preparar el agua de jengibre, solo requieres unos 2 centímetros de raíz de jengibre, limpio y rallado. Poner a hervir un litro de agua y al terminar de hervir, deja reposar unos 20 minutos y colar. Luego, puedes agregar el zumo de un limón para potenciar su efecto antioxidante y endulzar con miel. Bebe esta infusión a lo largo del día, ya sea en forma fría o caliente. Número 9. Agrega ajo a tu dieta. El ajo tiene múltiples beneficios. Mejora el sistema inmunitario. Te podría ayudar a vivir más. Ayuda a reducir la presión arterial. Se cree que podría ayudar a disminuir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. No hay estudios en humanos que indiquen que el ajo ayuda a perder peso. Solo estudios en ratones. Pero no pierdes nada en agregarlo a tu dieta, ya que tiene muchos beneficios para la salud. Lo que ocupas. Un ajo. 200 mililitros de agua. Instrucciones. Un diente de ajo en ayunas con un vaso con agua a modo de comprimido ayuda y mucho a perder peso. Antes de cocinarlo, aplasta el ajo y déjalo reposar por 10 minutos. Esto para que se liberen ciertas enzimas. Número 10. Toma 8 vasos de agua diarios. Tomar 8 vasos de agua al día te ayuda a comer menos y mantiene bien hidratado durante todo el día. Cuando no tomas suficiente agua, tu cuerpo comienza a retenerla para evitar la deshidratación. Número 11. El azúcar hace que se active la dopamina en el cerebro. Lo cual hace que las neuronas y todo el sistema nervioso se active y sienta como una inyección de energía y felicidad extra. El problema es que es una energía artificial. Al poco tiempo, su efecto desaparece y tu organismo te pide que consumas más y más azúcar. Te hace sentir hambre, ansiedad y de pronto, tomar una galleta, una dona o un chocolate resulta una buena idea. Así entras a un círculo vicioso donde debes estar consumiendo azúcar de forma constante para mantenerte. Pero resulta que el organismo no puede quemar tanta azúcar como crees, porque en realidad el cerebro se alimenta de esa glucosa que obtienen de los alimentos. Así que luego de la inyección de energía extra, todo lo remanente de azúcar se convierte en grasa y va a parar directo a las zonas adiposas de tu abdomen y piernas. Si realmente quieres liberarte de la grasa abdominal y no tienes tiempo para hacer ejercicios diarios que te ayuden a quemar ese exceso de azúcar, grasa y calorías, entonces te sugerimos que retires de una vez el azúcar de tu dieta. Número 12. Consume 30 gramos de fibra al día. Los alimentos ricos en fibra como la avena o el pan integral se digieren más lentamente en tu tracto digestivo, lo que hace que tengan la sensación de estar lleno por más tiempo y comas menos. Tener una dieta alta en fibra te ayuda a evitar el estreñimiento. Número 13. Agrega una cucharada de vinagre de manzana a tu rutina. El vinagre de manzana te ayuda a bajar el azúcar en la sangre, acelerar tu metabolismo y bajar los niveles de insulina. ¿Qué ocupas? 100 mililitros de agua, una cucharada de vinagre de manzana. Instrucciones. Tomar antes de cada comida un vaso con agua y una cucharada grande de vinagre de manzana. También lo puedes tomar en ayunas. Número 14. Revisa tu rutina diaria e incorpora hábitos saludables. Procura dormir entre 7 u 8 horas diarias. Cuando duermes menos, el tiempo extra que pasas despierto te hace sentir más hambre, lo que implica que puedes comer más. Igualmente, dormir menos hace que la grasa se acumule en el abdomen porque tiene menos tiempo para digerir. Haz tu hora de comida un ritual. No tienes que hacer un gran cambio con evitar comer frente a la computadora y disfrutar de tu comida sin apuros. Sentado en una mesa y conversando con tus compañeros, le proporciona a tu cerebro un ambiente relajante y dejará de sentir que hay un ataque mortal en tu vida. 3. Evita tomar cerveza. La cerveza contiene calorías vacías que te hacen engordar. Una cerveza puede tener 130 calorías por vaso. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan 14 remedios caseros para perder grasa abdominal sin ejercicio. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.